Y llegó el momento de El Muro Secreto, gracias a nuestra buena gente de Golf. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de la calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. Así que no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, nos vamos con el Muro Secreto. Vamos a conocer los participantes. Elminio, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Alex. Bienvenido, ¿de qué pueblo nos visita, Elminio? Soy natural de Quebradillas y actualmente vivimos en Isabela. Ah, perfecto. ¿Y con quién anda hoy? Con José. José, ¿cómo está, mi amigo? Buenas noches, Alex. Estoy bien, bien contento y bien orgulloso de usted, me siento. Qué bueno que está con nosotros, José. ¿Usted también es de allá? De Rincón. De Rincón. Lo trajeron de Rincón. De Rincón. A pasarla bien un ratito. A pasarla bien. Qué bueno. Elminio, ¿estamos listos? Este es el muro. Yo le voy a explicar ahora el muro secreto. Y por aquí tengo a Javier, de la clase de graduanda. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien, todo bien. Gracias, Alex. Y está con Fran Luis. Fran Luis, ¿estás bien? Sí, estamos bien. ¿Estamos ready? Estamos ready. Ok, y me enviaron un saludo, Javier. Claro que sí, le voy a enviar un saludo a todo el personal de la escuela José Rodas Cortés por allá de Plantea de la Clase en Falle. Gracias por el apoyo, lo queremos un montón, ya saben. Muy bien, muchachos. Bueno, miren, esto se llama el muro secreto. Hay 20 números, ¿ok? Detrás de ellos hay ciertos y falsos. Hay preguntas. Puede haber un logo de golf que directamente se van a llevar 25 dólares. Si me contestan los ciertos y falsos correctos, se llevan 25 dólares. Pero si les sale la GX, no ganan nada. ¿Ok? Vamos a comenzar con Herminio y José. Comenzamos el muro secreto de la 1 a la 20. ¿Qué número? El 8. El 8. El 8. Vamos con la 8. El 8. La anaconda es una serpiente venenosa. Es una serpiente venenosa, la anaconda. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Falso? Falso. Es falso, muy bien. Tiene 25, muy bien. Vamos para allá. Javier y Frank Luis, ¿qué número? 18. 18. Vamos con el 18. El papel se inventó en el antiguo Egipto. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Falso. Y es falso, muy bien, porque fue en China. El milio y José. ¿Cierto o falso? Falso, falso. Y es falso, muy bien. El gatito buscado en Transilvania. Muy bien, vamos bien. 25 dólares más. Vámonos, José y mi amigo. El 10. El 10, José. Vámonos con el 10. José. 25 dólares, top tier. Muy bien. Nivel superior de aditivos. Vamos bien. Frank Luis y Javier. Número. 15. El 15. No. Salió la X. No. El 1. El minio dice, José dice que el 1. Top tier. Nivel superior, 25 dólares. Muy bien. Frank Luis. El 13. El 13. 25 dólares. Gol. Vamos bien. José. El 12. El 12. 25 dólares. Detergente, top tier. Frank Luis y Javier. El 4. El 4. No. Javier. ¿Qué es eso? Estoy salado, estoy salado. Vámonos con José y el minio. 17. 17. Sila María Calderón se convirtió en la primera mujer gobernadora de Puerto Rico en el año 2008. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Ah? Cierto. No se escucha, ¿qué qué? Cierto. No te entiendo. ¿Qué? ¿Cuál? Cierto. Parece que tienen apagado el... Cierto. Falso. Falso. ¡Falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Falso! Tiene 25. Es que no te escuchaba. Disculpa, José. Ok. Fue en el año 2000 su elección. Vamos con Frank Luis y Javier. El 3, el 3. ¿El qué? El 3. El 3. Vámonos. Federico de Getó y González fue el primer comisionado residente de la isla en Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o falso? ¿Falso? ¿Cierto, cierto? ¿Cierto? Yo no sé. ¿Ah? ¿Cierto? 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 Es cierto. Muy bien. Tiene 25. Vámonos. Herminio y José. Llama el número. El 20. El 20. Jesús de Piñero fue el último gobernador designado por el presidente de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o falso? ¿Falso? ¿Falso? ¿Eso es cierto? ¿O es falso? ¿Eso es falso? ¿Cierto? ¿Falso, Ale? ¿Cierto, Ale? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Es cierto? 25 dólares. Muy bien, José. Vamos bien. Vamos con la otra. Javier. Franlui. Vámonos. ¿Qué número? El 14. El 14. 25 dólares más. Muy bien. Herminio. José, dígame un número. El 11. El 11. El 11. Una hormiga puede levantar solamente objetos de su mismo peso. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien. Tiene 25. Vamos con la otra. Javier, dímelo. El 12. Dos. 25 dólares. Muy bien. José y Herminio. 16. 16. Vamos a ver el 16. 25 dólares. Franlui y Javier, dígame el número. El 5. El 5. 25 dólares. Muy bien. José, ¿el número? El 9. El 9. Vamos a ver. En el estado de Nueva York viven más de un millón de puertorriqueños. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. 25 dólares. Javier, Franlui. Último. 19. ¡No! Pero Herminio y José se llevaron 225 dólares. Y Franlui y Javier, 175. Hicieron muy bien. Qué bueno. Y ya yo estoy listo por aquí. Mira, nos vamos con la compra de nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, mira. Selectos y Clorox. Limpia y desinfecta todo lo que tocas. Hoy destacamos a Clorox Clean Up. Tu mejor aliado en tu hogar, escuela y oficina. Porque elimina el 99.9 de bacterias y virus causantes del COVID-19. Limpieza segura y fácil que no requiere agua cuando realmente importa. Confía en Clorox. Selectos. Más artículos al mejor precio. Oye, 100% de aquí. 100% boricua. Milna, bienvenida, mi amor. ¿De dónde viene? De Rincón. De Rincón. Del pueblo de Rincón. Usted tiene un pueblo muy hermoso. Gracias. Y lindo. Adolfo estaba por Rincón el sábado. Adolfo estaba por allá por Rincón. ¿Con quién anda hoy? Con mi hermano que está participando ahí. Ah, perfecto. Muy bien. Saludos. Milna, llévate la compra para Rincón. Dale. ¿Estamos listos, Milna? ¿Preparadas? A la cuenta de tres, Milna. Ok. Milna, a la una. Milna, tienes que llevar el carrito hasta que llegue en el mismo centro aquí del sticker de Puerto Rico. ¿Está bien? Ok. ¿Estamos listos? ¿Está todo el mundo preparado? Adolfo dice que le encanta Rincón. Jaycee le encanta Rincón. Aquí que arriba le encanta Rincón. ¿Estamos listos? Milna, duro. Bien duro. A la una. A las dos. Y a las tres. Duro, Milna. Duro. Duro. Ahí viene, Milna. Y, 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 y. ¡Mírala ahí! ¡Sí! ¡Se llevó la compra! Milna, felicidades. Se fue la compra de Supermercado Selecto para Rincón. Gracias, Milna. Gracias a ti. Oye, Adolfo. Adolfo, ven acá. ¿Cómo la compra? Es increíble. Tacho. Mira, Adolfo. Sí. Mañana me toca correr a las seis y treinta de la mañana en Ceiba. Está bien. Con mi entrenadora, eh, Somaira. Somaira y yo, mira, ahí, can, 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 can. Eh, no me llames a esa hora porque estoy meditando, pero si no, claro, bueno, yo te acompañaría. Mire, a mis amigos que me están preguntando. Alexandra Fuentes, la madrina de la carrera. Del 10K del Teodoro Mocos. Exacto. Como ella es la madrina, para que sepa. Alexandra, yo voy a dejar que tú pases la meta antes que yo. Voy a regal contigo para que no lo buscan mal. Exacto. ¿Sabes? Para que ella pase adelante porque ella es la madrina. ¿Entiendes? Así que, Alexandra, te voy a dejar que pases la meta primero que yo. Así que. No, no. Alex va a ganar. Yo lo sé. No, no, deja que ella te ha... No, que vas a ganar vos. Tranquilo. Deja que ella pase, tranquilo. Debes hacerme guapo aquí. Ahora sí, señoras y señores, ya estamos preparados. El Sábelo Todo por 12.222 dólares, Jadie. Así me invito a ella. Las tres parejas están listas. Un poco nerviosas en el día de hoy, pero vamos a hacer preguntas. ¿Quién contestará y quién ganará hoy? Mira, sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Anímate, haz el intento. Solo envía Sábelo Todo al 787-420-9020 y ven a participar a Puerto Rico Gana. Yo tengo aquí las tres parejas que están jugando con nosotros. Ellos van a estar hasta este domingo. El más que tenga puntuación de... Pues hasta el domingo será el que pasa en la próxima ronda por el premio mayor de 12.222 dólares. Nilsa, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Alex? Usted nuevamente para nuestros amigos que nos sintonizan ahora anda con Raquel. ¿Y quién es Raquel? Ella es mi tía y está de cumpleaños hoy. ¡Felicidades, Raquel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Por eso está tan elegante y tan linda. Muy bien. ¡Felicidades, Raquel! Y por aquí... Gracias, Raquel. Y aquí tengo a Kiara. Kiara, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Y tú andas con Roy, que ustedes son qué? Primos, son primos. Son primos, muy bien. Y entonces por acá tengo a Oscar y Oscar, que son padre e hijo. Buenas noches, Alex. ¿Cómo está? ¿Todo chévere? Estamos bien, gracias a ti. Sí, son igualitos, así que imagínate. Bueno, chicas y chicos, vamos a comenzar. Necesito silencio total en el estudio para que sea justo para las tres parejas. Un premio mayor por 12,222 dólares. Quiero que todo el mundo en su casa ahora juegue con nosotros a ver cómo está su mente. A ver cómo estamos para que practique, se divierta y a la misma vez aprenda, que es lo más importante. Vamos a comenzar. Buena suelta a los tres. Nilza y Raquel, vamos al mambo. Primera pregunta, sábelo todo. ¿En qué parte del mundo se originó la celebración de el Día de San Patricio? A. Estados Unidos. B. Irlanda. C. Rumania. Letra B. Y eso es correcto. Irlanda. Seguimos. Kiara y Roy. ¿Qué color es símbolo del Día de San Patricio? A. Blanco. B. Rojo. C. Verde. La letra C. Correcto. Seguimos. Próxima. Oscar y Oscar. Padre e Hijo. ¿Cuál de los siguientes símbolos no representa el Día de San Patricio? A. Un trébol. B. Un duende. C. Doce uvas. La letra C. Letra C. Doce uvas. Y eso es correcto. Muy bien. Vamos para allá. Seguimos. Juega en su casa. ¿Quién dirigió la película puertorriqueña La Gran Fiesta? Estrenada en 1985. A. Marcos Surinaga. B. Jacobo Morales. C. Luis Molina Casanova. Letra B. Letra B. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la A. Vámonos con Kiara y Roy. Seguimos. Después de que huracán histórico se sitúa la película puertorriqueña Hierbabuena. A. El huracán María. B. El huracán Hugo. C. El huracán George. La letra A. Letra A. Y eso es. Correcto. El huracán María. Seguimos. Oscar y Oscar. Vámonos. ¿Qué joven actriz protagonizó en el 2003 la película puertorriqueña Bala Perdida? A. Miranda Purcell. B. Camila Monclova. C. María Coral Otero. Tiempo. La letra B. Letra B. Y eso es. Correcto. Continuamos. Nis y Raquel. Según la NASA, ¿cuál es el planeta más caliente del sistema solar? A. Venus. B. Neptuno. C. Saturno. Tiempo. Letra C. Incorrecto. Era la A. Venus. Kiara y Roy. Vámonos. ¿En qué brazo de la Vía Láctea se encuentra nuestro sistema solar? A. El brazo del cisne. B. El brazo del Perseo. C. El brazo de Orión. La letra C. Correcto. El brazo de Orión. Continuamos. ¿Qué planeta se encuentra entre Saturno y Neptuno? A. Júpiter. B. Marte. C. Urano. Tiempo. La letra A. Júpiter. Dice que la letra A, Júpiter. Pero eso es incorrecto. Era la C. Urano. Seguimos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? A. 12. B. 42. C. 22. Tiempo. La letra B. La letra A. La letra A. La letra A. La letra C. La letra C. Incorrecto. Era la A. 12. Seguimos. Kiara y Roy. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 36? A. 8. B. 6. C. 12. Tiempo. La letra B. La letra B. Eso es correcto. Muy bien. Ahí está. Kiara sacó A en matemática. Muy bien. Vámonos con Oscar y Oscar. Vámonos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 49? A. 7. B. 9. C. 4. La letra A. Letra A. Correcto. Muy bien. Oscar también le fue bien en matemática. Vámonos. Seguimos. ¿Cuál de estos cantautores interpreta la canción? Mi novia se está poniendo vieja. A. Alejandro Sanz. B. Ricardo Arjona. C. Pablo Alborán. Letra B. Letra B. Ricardo Arjona. Correcto. Seguimos. Kiara y Roy. ¿Cuál de estos cantantes interpreta la canción? En cambio no. A. Rocío Durcal. B. Gloria Trevi. C. Laura Pausini. La letra C. Letra C y eso es. Correcto. Laura Pausini. Seguimos con padre y Oscar. Y Oscar. ¿Cuál de estos cantantes interpreta la canción? Corazón en la maleta. A. Luis Fonsi. B. Chayán. C. Tommy Torres. Tiempo. La letra A. Letra A. Correcto. Luis Fonsi. Seguimos. ¿Cuántos años tiene un lustro? A. Cinco años. B. Veinticinco años. Treinta años. Tiempo. Letra A. Letra A. Correcto. Cinco años. ¿Qué pasó Raquel? ¿Por qué te ríes? Esa fue de Chiripa, ¿verdad? De Chiripa. A ver. Tu cumpleaños, fíjate. De Chiripa. Ok. Vámonos con Kiara y Roy. ¿Cuántos años tiene un bienio? A. Doce años. B. Veinte años. C. Dos años. Tiempo. La C. La C. Y eso es... ¡Correcto! Dos años. ¿Qué hora va el micrófono? Esa fue de Chiripa también. ¿Algo? Eso no lo diga nadie, tranquila. Nadie lo supo. Ok. Vámonos con Oscar y Oscar. Vámonos. Vamos. ¿Cuántos años tiene un decalustro? A. 50 años. B. 25 años. C. 150 años. Oscar. La letra A. Letra A. Y eso es... ¡Correcto! ¡Muy bien! Cualquiera de ustedes tres puede pasar a la próxima ronda por 12.222 dólares. Está 10, Nils y Raquel. Kiara y Roy tienen 10 y Oscar tienen 11. Está para cualquiera de ustedes. Sigo mañana y el domingo se decide quién de ustedes pasa a la próxima ronda. Yo voy a una pausa. Vengo ya a este Puerto Rico, estamos en vivo. Quédate ahí. Lo próximo, el Open Talent Show. Viene buenísimo, el Open Talent Show por el carro. Vengo ya. Vengo ya.